Este es mas pesa mas Levantado Si hombre Seguro Si no lo cargamos entre 3 o 2 Si me ayuda mejor Si Me ayuda una Esta mas costosa la levantado Si Si o que si no te va a salir una hernia Esta mas pesado Ah te llevas y saque el mas grueso 1 2 3 Ya Es pesado Es pesado Este es mas grueso Se mira mas grueso Si se mira mas grueso Este si me traje 2 o mas Pero este ya no Simo Buen Ah si mire El señor dice que ayer le puse una vez fuego Si ahorita me di cuenta mas Si la quemo Ah esta bien Yo siento que esta bien lo que hizo Esta muy bien Si no le hubiera caido el agua No No agarre fuego Por lo menos ya queda menos Si Si le estaba diciendo yo Que esta bien lo que hizo ahi si Ahí si se echó el 100 Ahí si se echó el 100 Muy bien Bueno pues Cabal Con el teco Con el teco Hoy tempranito Como que queria llover ma Ah si Se fue Se fue la aguita Yo pensé que a ver si lo vas a dejar trabajar Pero bien, gracias a Dios Se emparejó el día Está bonito el clima ahorita Un poco de calor va a haber Al mediodía Ah, bien, sí Pero, pero Mejor así se saca la ropa, ¿verdad? Ah, sí Cierto Hay un montón de ropa que no se toque Así se puede sacar la ropa Ojalá y no haga mucho calor porque, ay Dios mío, no se aguanta De las doce para adelante Ay Dios mío Sí, ah sí Bueno, amigos Estamos aquí porque venimos aquí A visitar a Chuy Porque una suscriptora se comunicó Conmigo y hace unos días Hace unos días y no la había entregado Porque no la había podido ir a sacar Tuve unos problemas Que no leía el DPI Tenía que actualizar datos Entonces me llevó un día completo A actualizar datos Como por el COVID-19 Y una cola que da la vuelta Toda la cuadra Entonces Hasta ahorita lo pude sacar Pero bueno, Chuy Dale Dale Fíjate que Una suscriptora Me mandó un dinero Para vos Son 500 de exámenes Y me dijo Que la suscriptora dijo Que si vos Que ella quería Ella quisiera Que vos te compres Este Unos zapatos Así como Timberland Digamos Como los Los grandes Para trabajar Y una sábana Pero si un caso Vos lo necesitas Para otra cosa Ella dijo Que quisiera Que te compraras Pero si un caso Vos lo necesitas Para otra cosa Entonces Que lo ocuparas En otra cosa Yo como le digo Ya que gracias Que ella me lo mandó Y que va De eso No cualquier persona Se acuerda Así de ayudar A uno Y que Dios Me la bendiga Pero como le digo Ella me mandó Para eso Voy a comprar Este par de zapatos Para comprar Este par de zapatos Ella me dijo Ahí mira Decile Que yo quisiera Eso Pero que si Él lo necesita Para otra cosa Que entonces Que no hay problema Que lo utilice Para lo que Él quiera Dijo Porque uno No sabe Que es Cuál es la prioridad De otra persona Sí Cuatro, cinco Pues yo estoy muy contento Y como digo Agradecido Porque Bueno Que se acuerdan De mí Pues Que me están ayudando A Maynard Gracias Como se llama La persona Para decirle Ella me dijo Que viene parte De la familia Reyes Es de una familia Yo viene parte De la familia Reyes Que Dios me bendiga De la familia Reyes Porque me ayudaron Pues yo ni me esperaba Imaginen Que ese dinero Ni me lo esperaba Pero gracias a Dios Como digo yo Pues que me están Bueno Me mandaron esto Pues me ayudaron Y como digo Pues no cualquiera Hace esto ¿Verdad? Ah no No cualquiera Yo ni me lo esperaba Ni sabía nada De esto No cualquiera Lo hace Ni cualquiera Lo puede Tampoco Que Dios me bendiga A esas personas Y como digo Que me bendiga A esas personas Como ustedes Va del grupo Que también Verdad Que aquí Están ayudándonos También Nos vienen a ayudar También aquí A Selen Y todo Y los graban Y yo estoy muy agradecido Como les digo No cualquiera Va a hacer eso Con uno Si Y yo ni me lo esperaba Ahorita Este dinero Pero ahí Hay que hay Que Dios me bendiga A esa familia Y me le dé Muchas bendiciones Ahí está Ahí ella te va a estar viendo Seguro Ahí también Ahí está Ahí está Pues mire Vamos a comprar A ese par de zapatos Que ahí se va Ah sí Para el trabajo Para el trabajo Así me ayuda Pues Si Ahí está Un machetazo Ah sí No pasa Ya ahí Mira que yo Mira un rojo Ni me lo esperaba Mira que Bendición de Dios No la gente La verdad Que Si La gente Que como El trabajador Si Y yo Ni El balanado Imaginen Que yo Ni me había De esto Esto no Cualquier persona Lo hace A uno Va a ayudarlo Pero ni cinco Ni cinco Ahí están Los muchachos Ya ayudando Para Abrechar la leña Ahorita Me cayó bien Porque como Digo yo Está duro Esto Acaba De los trabajos Y todo eso Y el agua Que ahorita No quería parar Mire que yo Pensé que hoy Iba a llover Dije yo A ver Si los vas a Ahí A ver Si hallamos un día Dije Pero bien Ah sí Mire pues Voy a ver Que Sin pensarlo Llega a los vueltos Ah sí Dios siempre Bueno Dios y las personas Que me están viendo Y me apoyan Que Dios me lo bendiga Y les digo Así es Ya se amontonaron Todos para Cargar la leña Así termina Uno luego En un ratito Ya va a estar Nos esperaba Se ayuda Chuy Está muy emocionado Bueno pues Bueno pues ¿Qué le hago ahorita Ahorita como le digo Ya gracias Yo no te ayudo Yo voy a guardar A mi mamá Porque yo te ayudo A mi mamá O sea Ajá Sí pero como aquí Cuesta que haya Trabajo Pero ya que me cayó Ese dinero Yo le digo Que le voy a regalar Algo a mi mamá Ah sí Sí Sería Porque yo me he bendecido Ah Sí Ahí estamos Se terminó La jateada Se terminó Uy Cansante Solo un ratito Yo me cansé Uy Ay eso se nos va a quebrar ¿Cuál? No se quiebra ¿Verdad que no? No tiene mucho peso Que salió una tarea Todavía Digo una tarea Y un poco Ah bien sale Falta todavía Que picar Falta aquel palo Que botar Aquello todavía Bien va a salir Por otro poquito De leña Ah sí sale Bien sale Digo yo Porque todavía Él A ver Va a dejar Que se va a picar También Ese Por el momento Se va a quedar así Desmuchado Va Ya después Vamos a decidir Si se corta O no Solo se le quitan Los pedazos de arriba Como que no tire Más rama Para arriba Pues eso Es lo que estábamos Platicando Con Rodolfo Lo de arriba Va a ser Los troncos De arriba Queda de esa cosa Ahí va a ser Un arbolito Ah cabal Ahí nomás ¿Cómo? Que le volemos Lo de arriba Ahí se lo Rodolfo Ajá Eso es lo que Pensé yo También Volar eso de arriba Para que no Ajá Para que no tire Un arbolito ¿Verdad? ¿Ah sí? Sí porque por el momento Digamos que si se hace La casa La casa Va a quedar por aquí No va a llegar Hasta el mero ¿Cómo se ve? Sí Ahí hay mango Ah sí Ah pero ahí hay que darle Ya con motosierra Está grueso No No con justa Ahí se bota con justa ¿Se puede con justa? Amarradito No puede Ahí lo voy a ir a dar yo Con justa Ahí va a ver No se puede Con motosierra ¿Nunca has visto Personas trabajando arriba Con motosierra? Pues le falta trabajo Sí se puede ¿Por qué se puede? Pero el peligro Es de que hay que amarrarse bien Porque si lleva Yo vi un video Donde El palo pues Ah sí No a lo que me refiero yo Es que Es que entonces No es necesario Usar la motosierra No yo hago con justa Ahí Yo me voy a subir Ahí ¿Quiénes sí La usan Con motosierra Ah sí Hay que decir O sea Va ahí está Ah bueno Entonces está bien Hay que quitarle El pedazo Es el gancho Porque si no Se llega a caer Para acá Bueno ahí está Entonces ya se tomó La decisión De que ese palo No se va a botar Quizás se bote Pero ya después Cuando todos los palitos Que yo compré Los vaya a sembrar Cuando ya estén sembraditos O cuando estemos A punto de sembrarlos Para que no le caiga encima Y bueno Y si se botaría Pues sería Antes de que la casa Este construida Pues por razones obvias No queremos Que vaya a caer Encima la casa Vamos a ir a ver A aquel que está Dándole allá ¿Qué hay patro? ¿Está dando duro el trabajo? Tiene usted Están duros los troncos Ah sí Sí Ahí está Está durísimo La pala Que me arruinó Ah ¿Se chingó? Sí Se abrió Le metió muy duro ¿Cómo se llama? Sí Se me partió Como aquí hay alambre Sí Ahí está el alambre Sí Hijo de la Ahorita donde palé En cosas duras Se va a ir abriendo Poco a poco Sí Se va a arrazar Se va a arrazar Porque como Cuando le meto el palazo Con la raíz Ahí se mete Se mete en raíz Ah sí Hijo de la Dándole Despacio para El pandilla Cabal 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 Al hierro En casi los otros Dos troncos Va grande Sí Ajá Aquí hay dos Troncos Tres Bueno Aquí está trabajando Don Patrocinio García Y también tenemos aquí a Chuy Y Yankee O Franklin Que sería el hermano de Marcos Yo sé que muchos ya lo conocen Él aquí es donde trabaja Bueno Él trabaja en finca Pero ahorita no hay trabajo Entonces me dijo Yankee Que si podía Darle yo unos días de trabajo Mientras Mientras pues Puede Puede ganar algo Digamos Mientras aquí Y entonces yo dije que si tenía trabajo Y pues aquí está dándole ahorita Ahí va Sí Y ahí que se va a hacer Desraizando el tronco Arrancando troncos Para que ya no crezca Va Para que ya no crezca y se le corta hasta abajo Para que ya no crezca Y para poder poner bien el cerco Para que quede limpio Aquí hay mucho trabajo a veces Aquí pasas todo el año Arrancando troncos Aquí van a haber muchos troncos Que arrancar De veras Ese palo como se llama Madrón Sí porque ese palo es duro Ahí Ahí yo de Jodí La cuta Que le echaron mucho filo Todo torcido ¿A que sí? Joder Se abrió Y ahorita que le siga dando Por poquito Se irá aflojando A menos que le dé Unos cuantos puntos De soldadura Bueno amigos Este Aquí tenemos patrocinio Echando punta Yankee Chuy Y todos aquí Dándole Yo vengo A veces aquí A dejarles comida A veces ayudarles A botar los palos A jatear leña A barrer Iba a venir Pero como ellos siguen trabajando No puedo yo venir a barrer Y ellos siguen trabajando Porque entonces La misma basura Van a volver a dejar tirar Pero en cualquier cosa Pues yo aquí Ando dando vueltas Para lo que necesiten También Como hacer leña Y todo eso Ya ustedes lo han visto Hemos estado haciendo leña En algunos videos Ahí con ellos Y solos también Solos nosotros A veces Bueno amigos Voy a dejar este video Por aquí Y nos vemos Adiós